Cuando los invitaron barrios se estaban muy bien Cuando los invitaron barrios se estaban muy bien Hablando en un parquecito, había un correo camino Arribando en las pierrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, chinándose una cirandosa Y se casó el Cuitla con quien Ahí vemos que el pomo no se deja Ahí está, ya se pudo Para mi amigo Enrique, ahí está para Don Gonzalo Mendoza Ahí está disfrutando de la fiesta Seguimos en la fiesta de la señora Micaela Hernández Castro 88 años cumplidos Hasta Tennessee para la familia Pascual Hasta Tennessee, dice, para la familia Pascual A ver, ya se cansaron No hombre, ya se que le falta tequila o cerveza compadre Claro que sí, compadito, ya mismo que le faltan para allá más listos Y ya para la gente que anda para allá con nosotros, compadito Dice para allá el dicho que Que fuera la cerveza, compadre, para que nos suba la cabeza Y así como que nos vamos a poner a bailar un ratito, compadito Y ya para la gente, compadre Dice para allá que cuando llene nos bajamos todos Así que todos parejitos, compadre, todos Ese va a ser reacto, va a ser reacto Y ya están bailando el baile del Huitacoche Para la familia Pascual Galicia desde Tennessee Seguimos en la fiesta de doña Micaela Hernández Castro Y vámonos hacia la gente De Macarena Dice para que no se te pare De Macarena Y lleno de Macarena Y vámonos, vámonos, grosero De Macarena Y hasta arriba, sobrero ¡Viva! ¡Viva! Y vámonos, grosero Arriba la botella ¡Arriba! ¡Arriba! Y ya está rodando con las voces, Luis Camisa ¡Arriba! Y ya está rodando con las voces, Luis Camisa ¡Arriba! ¡Arriba! Ahí está el otrocito de Dice Paribas ¡Arriba! 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 Y ya van a los comadres que anda M�enando para allá ¡Arriba! ¡Arriba! Y vámonos, vámonos Bailando la botella ¡Arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Arriba la botella! Allá por todas las gentes tomás, ya tenemos agarrado y queremos verla con la marina arriba... ¡Arriba la banita! ¡Arriba la banita! Dice por allá que el que no le mande la mano tiene jale de marrano... ...y no le toca el tequila que anda repartiendo los bares de éxtal de los dioses... Ahí va los muchachos también, compadre, vámonos a bailar, compadre, hasta que se gaste la zona del zapato, así como la mía, hasta que quede así, compadre. Así que vámonos, ahí dale bonito, a zapatear le vamos agarrando pareja, o se van a bailar con mi pareja, yo se lo presto, yo se lo presto si quieren. Tenemos altos, chaparritos, gordos, flaquitos, cueros, morbitos, de chocolate, de vainilla, de dulce, de papa, de huevo, de frijol, de todo, todos solteros, compadre, todos. De guanábala también, de guanábala con chile, de guango con chile y limón, del que pica, del que no pica, y del que muerde también. Y todos solteritos menos este, ya no pica, nunca ha picado el condenado, nunca. ¡Sale, compadre! Se llama, se llama sacoloteadito, te los llevo bonitos, compadito, de don Sebastián. La chica le gusta bailar, se llama sacoloteadito, compadre, se llama sacoloteadito. Los llevo bonitos, que son miato y bajado, sudado, su vestidito, compadre, su vestidito. Me gusta bailar, cuidado, al ritmo de la tambora Es el solo de mi tuba, lo que brilla, lo que adora Me gusta bailar, cuidado, al ritmo de la tambora Es el solo de mi tuba, lo que brilla, lo que adora Ya formaron la rueda las señoras, ahí está Don Felipe Galicia organizando la rueda para la señora Micaela La Bestejada Ahí ya empezó la rueda, la rueda para La Bestejada La señora Micaela Hernández Castro Me gusta bailar, cuidado, al ritmo de la tambora Es el solo de mi tuba, lo que brilla, lo que adora Me gusta bailar, cuidado, al ritmo de la tambora Es el solo de mi tuba, lo que brilla, lo que brilla, lo que adora Vuelvo a decir, para mis viejitas, mi respeto para las señoras Las 4, las 5 que queremos Sin hallas, no debemos, digo Que las cuiden, que las quieran O sea, es lo que yo les pido, que las cuiden, que las quieran Para mí son mis viejecitas Ahí están, yo tengo mis viejecitas Yo les quiero pedir un favor Cuiden a sus mamacitas Ahorita hoy es tiempo No después Ahora o nunca Ellas hicieron por nosotros Y nosotros no podemos hacer por ellas No, yo les quiero pedir un favor No se olviden de ellas Porque ellas sufren por nosotros Nunca nos abandonaron Así es que yo les quiero recordar a que la persona Yo no soy nadie en este mundo para juzgar Pero les quiero pedir un favor Hay que respetar, son señoras Ustedes se imaginan, Dios lo sabe Llegaríamos a esa edad No creo que no Pero una madrecita merece más que eso Una música, no tanto la música Pero el amor de un hijo, el amor de una madre Es lo más, es lo máximo Es lo máximo No hay otro En esta vida no hay nadie más que una madre Y no hay otra madre Que pueda ser por su hijo Porque el hijo Como dice el dicho, ¿no? Nosotros nos salimos La madre La jefecita Nos espera Que estemos nosotros No Pero les quiero recordar, por favor Hay que apoyar una madrecita Es donde se pueda Gracias Ahí están las palabras de mi tocayo Jorge El maromero Ahí están las señoras Ya de edad Las jefecitas Bien decía mi amigo el maromero Ahorita A las que tenemos Jefecita Hay que cuidarla Aquí está doña Sofía Bailando Disfrutando La fiesta De su suegra Y vamos a zapateando Hasta que se acabe La suela de las zapatillas Mujeres Bailando ¡Hoy! ¡É! 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 Y discutir Nosotros vamos a bailar nullidós Y vamos a hacerle cuenta A los de ocho diez de las hierarchias Y vamos a la cama A la cama ¿Y vamos a bander? ¡Eh! 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 ¡Y vámonos, 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 vámonos! Y vámonos, vámonos, agarrándonos a la parejita ¡Eh! 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 ¡Y aleluya, aleluya que todos quieran hablar para la suya! Y vámonos, vámonos agarrando a Berrito, compañito. Allá por todas las comadres que se ponen por aquí presentes. Allá por toda la gente que está por allá con nosotros. Allá disfrutando de los temas tan tan buenos. Los tengo bonitos. Dios te la conoce, cojado. En algo por allá de Bata Malísima. Sí, a ver, Bamaí. Desde Tenesinos. Desde Tenesinos. ¿Dónde están ellos? Ok, cuñado. Eh, viejo. Muchísimas gracias. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita es por una jefecita. Y gracias a ustedes estamos haciendo esto. Esto no pasa nada. Dios quiera. Mientras tengamos vida. Ya lo están grabando. Puede ser el otro año. Igualito. Chiquito. No, nadie sabe, ¿no? Lo bonito. Ahí tengo mis viejitas, mira. Ahí tengo mis viejitas. Ustedes se imaginan. Es decir, si nosotros nos vamos, las señoras se quedan, el tiempo dirá si regresamos a encontrarlas a ellas. ¿Quién le da cuenta de eso? Cuenta mucho. Este es el ejemplo. Es triste para las viejitas. Sin ella no usamos nada o no fuéramos nada. ¿Qué hay que recordar? Te voy a hacer si a la María se puede. Las lleva. Una señora. Las las lleva, regalos puñados. Las las lleva. Ya, las las lleva. Si necesita de mí, por el amor que me quiere. Ahí está. Para los familiares de Amigos Lázaro Pascual, todas las señoras aquí están. Ahí están las hermanitas. Qué bonito detalle que se encuentren las señoras ya de edad. Ya está haciendo de karateka, mi tocayo. ¡Amen no puedo dormir pensando quién me quiere! Si necesita de mí, por el amor que me quiere. Quiero que yo me está bañándose el mar, brunceándose en arena. Y me siento la pena de vivir en sus ojos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Antonia Aldama dice Muchas felicidades a la señora Micaela Que Dios la siga bendiciendo Rosa Pascual de González Gracias a mi tío Jorge Por dedicar unas lindas palabras Para todas las madres presentes Ahí está De parte de Rosa Pascual de González Ahí quedamos Ahí quedamos los cebitos Allá para la gente que está por allá con nosotros Y bien fuerte los aplausos Regálense fuerte los aplausos Allá para la raza que anda por allá disfrutando Allá de esta bonita tarde ¿Verdad? Ahí está toda la familia Galicia que está presente Para mi amigo Don Valentín Galicia Nada, nada compadito A la mano llevamos Un puño ¿Quién dice yo muchachos? ¿Quién dice yo por allá con la cervecita? ¿Quién dice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis cervezas compadre Sale pues Pero fondo compadre Pero fondo Para que se ataranten y de volante compadito ¿Qué pasó? Ya ven Dejen de jotear compadre Si no es café Ahí lo tienen parado Ahí lo tienen Espumazo Ahí lo tienen por allá Así que Hay que pisar de de veras Dice Ya están viejos Los condenados Ya Ya están Allá por allá Ya se le está yendo por allá El tren compadre Ay, ay, ay Dice que Aguas Porque va a llegar agosto Sale Pues ya nomás Por allá también Por Santiago Comparito Sale Dale pues allá por allá Que está Con nosotros compadre Salusita la buena ¿Qué pasó? Claro que sí Saludando por allá Para el señor Lázaro Pascual y familia Y la señora Josefina Galicia Claro que sí Muchísimas gracias Allá por el desparte De sus hijos Y para Santiago Santiago Galicia Desde Las Vegas Nevada Sale pues saludazos Allá También para Jorge Galicia Claro que sí También Para Dani Galicia Que toda la gente Verá También para los nietos Claro que sí Ya para los nietos De la señora Micaela Hernández También para la señora Muchísimas felicidades Vamos a jugar Con más temitas Vamos a ir por allá Con más temas Porque en este día No llevamos nada Nada compadre Nomás Nomás Un pollo de tierra Suena Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quiere que se lo diga Yo soy muy borrero Yo soy un pollo Yo no me espanta nada Morro Y soy muy borrero Yo soy muy borrero Y soy como las palomas Oiga, que vuelan de paro en paro, yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme a dar, hay que darle, punto al punto, la vida pronto se acabará. Lo que pasó en este mundo, no hace el recuerdo que da, ya no voy a llevarme. Lo que pasó en este mundo, no voy a llevarme a dar, ya no voy a llevarme a dar, ya no voy a llevarme. La loma, el sombrero también se lo deja, comadito. Los instrumentos, la combi, la tuba, todo se lo queda el condenado sancho, compadre, hasta el cinturón, hasta el cinturón, hombre. El calzón, no, porque ya no da otra, compadre, ya no más, más agujeriano que nada. Y no nos llevamos nada, solamente nos llevamos. Nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme a dar, ya no voy a llevarme a dar, ya no voy a llevarme a dar, ya no voy a llevarme a dar. Muchas felicidades, madrina, que Diosito la siga bendiciendo en su camino. De parte de Gabriela Mendoza Castillo, Mari Romero, muchas felicidades para doña Micaela, que Dios la bendiga. Saludos para mi abuelita, Agustina Miramón. Así es que, la vida solo se nos presenta una vez, y así es que, hay que disfrutar los vocales. No nos llevamos nada, solamente, no más un puño de tierra. Norma Galicia dice, saludos a mi tía Kaila, muchas felicidades. Y para mi abuela Nana, que Dios me las cuide. Saludos a la prima Olga Mariano, José Marcial. Muchas felicidades, comadre, que disfrute mucho en este día, y que Dios la bendiga siempre. Las señoras aquí también, disfrutando la fiesta. ¡Gracias! 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 Rafael Regino, saludos para mi mamá, Juana Miguel Martínez, que se encuentra en Alguien. Tepeji, Ceci Martínez dice, muchas felicidades para la señora, la señora Kaila, de parte de Ceci Martínez. Feliciano Mendoza, saludos para mi mamá, Sara Benítez. Feliciano Mendoza, saludos para mi mamá. Ahí está la señora Sara Benítez. También la señora Sara Benítez, aquí, disfrutando la fiesta de parte de su hijo, Feliciano Mendoza. Gracias a todos ustedes que están viendo la transmisión, y están comentando. Feliciano Mendoza, saludos para mi mamá. Feliciano Mendoza, saludos para mi mamá. ¡Gracias! Les recordamos que estamos en la fiesta de la señora Micaela Hernández Castro, 88 años de edad. Feliciano Mendoza, saludos para mi mamá. 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 También aprovechamos para invitarlos a que sigan la página de San José Mieguatán y también nos ponemos a sus órdenes para transmitirle la fiesta. ¡Gracias! ¡Hierroni, pues! ¡Hierroni, pues! ¡Hierroni, pues! ¡Hierroni, pues! ¡Hierroni, pues! ¡Vámonos por allá con más timos! ¡Vámonos con más cocinadas! ¡Las fuentes, las fuentes, Ortiz! ¡Dígame! ¡Levantarlas! ¡Ahí están, muchachos, eh! ¡Claro que sí! Allá dice por allá que no cuesta la cerveza, compadre, lo que cuesta es levantar la basura, las botas, todo eso. ¡Hijo alemano! ¡Hierroni, pues! ¡Allá! ¡Allá que voy a ir levantando, olviden por allá recoger la basura, lo que consuman por allá en la cajita peli, ¿verá? ¡Vámonos y a las fuentes de Ortizuina! ¡Ahí están nuestros amigos, el señor Gonzalo Mendoza también! ¡Aquí está en la fiesta! ¡Hierroni, pues! 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 ¡Hierroni y no antonio bolaños guzmán dice salud a la señora micaela de parte de la señora elena garcía feliz cumpleaños guadalupe pascual cristobal dice muchas felicidades para la señora micaela que dios la cuide y bendiga siempre y a ti me pido un esfuerzo por favor y he sufrido y me he empedado tanto por tu adiós y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en mi amor y me hiciste en mi cabeza no sales tiro a mi corazón si me dices para mi corazón no ayudaré en hacerte tan feliz eres la experiencia para mí dime por qué me haces sufrir ya te olvidaré desde las fuentes de orelvín ya dime si tú me quieres por favor y he sufrido y me he empedado tanto por tu adiós ya dime si tú me quieres por favor y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en mi amor y me hiciste en mi cabeza no sales y no lo digo por favor si me dices para mi corazón yo no daré en hacerte tan feliz eres especial para mí dime por qué me haces sufrir yo me olvidaré desde las fuentes de orelvín eso me suena eso me suena eso me suena eso me suena ahí quedan los invitados para toda la gente que está por allá bailando allá va la gente que está disfrutando con ella de tegaritas saludito a la buena saludito a la buena para todo mal un mezcal para todo bien también si no hay remedio litro y medio compadito al fin que no hace daño dice por allá que es el agua el agua super poderosa de los músicos el agua de las verdes matas come tumbas, sube matas y a veces no más de veces siempre compadre a los músicos y al cuchillo los andas trayendo a gatas ahí con ese tequilazo compadito dale pues allá va la gente que está por allá disfrutando saludando también para el solidazo compadre para allá que se encuentra presiden también saludazos para allá que nos vaya mandando una autita para que le vayamos mandando los saludazos allá para el sonido que no sabemos el nombre compadre vale, dale continuamos con más temitas dale ritmo con la valencia dice Romualdo Feliciano Mendoza para Romualdo Galicia y Valentín Galicia desde California ahí está nuestro amigo Romualdo Galicia que ahí está sentado ahorita vamos a enfocarlo y para don Valentín Galicia de parte de Feliciano Mendoza desde California Amanda Guajajaja 叫o Elfano Horizonte elfano 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 Genau elfano elfano elfalo Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice soñar y desde que vía tú eres mi infección Sé que me sigue por donde yo voy, y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Sandy Guadalupe, saludos Jorge, saludos para Sandy Guadalupe Provócame, mujer, provócame, provócame, sin más Conquístame, provócame, mujer, provócame, provocar y conquistar mi amor Y aparte toda la gente que paga los huevos, compañeros Y venga esa mayoría, no lo es discutir Lo que me ando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde que vía tú eres mi infección Ahí está nuestro amigo Romualdo Galicia, de parte de Feliciano Mendoza Yo no comprendo cuál es la razón Para mi amigo señor Miguel Hernández, también aquí está el señor Miguel Hernández A ver, atrévete, provócame, provócame, acércate, provócame, a ver, atrévete Provócame, provócame, convócame, convócame, provócame, sin más Conquístame, provócame, convócame, mujer, provócame, provócame, y conquistar mi amor Wow Y ahora debajo la chica, adiós Tienes, caras y tractoras Y enteros Y dónde va Nuestro La chica fresa, vamos a ver. ¿Dónde lo mío tengo? Tiene un poquito de traviesa. Me lo quito en el resto, que ni la fresa, que ni la fresa. Cuando va a ser baile, va a tocar la pareja. Como ya la conocen, llega el becero y todo se empieza. ¿Que reciba el tepache? No, no. ¿Que reciba el cerveza? No, no. ¿Que reciba el refresco? No, no. ¿Y la tropeza? No, no. ¿Qué es lo que quiere la nera? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué es la copa de la reina? ¿Qué quiere la nera fresa? Osh, un banana onda en buen split, claro. Mari Ruiz Márquez dice, feliz cumpleaños para mi tía Micaela. Que Dios me la bendiga siempre. Ella es muy perillosa, me ha creído y me besa. Pero no se le quita la nera fresa, la nera fresa. Cuando un rato me ciego, quien se acerca a la mesa. Como todos los bananes, sabe que va a pedir la princesa. ¿Que reciba el tepache? No, no. ¿Que sirve el cerveza? No, no. ¿Que sirve el refresco? No, no. ¿Que le doy sorpresa? No, no. ¿Qué es lo que quiere la nera? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué será toda la reina? ¿Qué quiere la mía fresa? Osh. Osh. Escribe buena onda, ¿ok? ¿Que sirve el tepache? No, no. ¿Que sirve el cerveza? No, no. ¿Que sirve el refresco? No, no. ¿Qué va a pedir la princesa? No, no. ¿Que no te quiere la nera? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué será toda la reina? ¿Que sirve la mía fresa? Un tepachito, ¿no? Tepache yo, ni que fuera la indiscutible. Y es que si tomamos tepache. Dale, dale con la fea. Y dale, la criptita. Dale, dale con la fea. Y dale, la criptita. Solita, solita, se pasa muy nada. Porque los niños yo no me dicen nada. Y que yo estoy con la vida de bailar. Solita, solita, se pasa muy nada. Porque los niños yo no me dicen nada. Y que yo estoy con la vida de bailar. Obre ella, hermano, no me dice nada. Y que a lo que esperas que viera afinada. Si le desistible se ponga a tocar. Obre ella, hermano, no me dice nada. Y a lo que esperas que viera afinada. Si le desistible se ponga a tocar. Pero al bailar este rincón solita, solita se ponga a bailar. y y ¡Mira, mira, qué rico! Solita, solita, se pasa jugada porque los muchachos no le dicen nada y ellos sin nada que saben bailar. Pero ella, qué pasa no le dicen nada y a lo que espera sí viene a opinar y a lo que espera sí viene a opinar y a lo que espera sí viene a opinar y a lo que espera sí viene a opinar y al insistir se ponga a tocar. Pero al bailar este ritmo solita, solita se ponga a bailar Y todos los corazos vamos a ver, bailando así quiero bailar Y todos los que vi con la fea, y todos quisieron bailar Y todos los que vi con la fea, y todos quisieron bailar Correcto Y continuamos más, continuamos más tiempos, yo me pregunto, ¿qué hace cansado? Hijo de mano